Hola, soy Juliana. ¿Y sabes qué estoy haciendo? Pidiendo un taxi. Sí, con EasyTaxi. Es rápido, fácil y seguro, siendo la única aplicación con registro 100% presencial. EasyTaxi es una aplicación en más de 20 países que te permite pedir un taxi a tan solo clic. Descarga EasyTaxi gratuitamente en tu tienda de aplicaciones. Crea tu cuenta. Regístrate con tus datos personales como tu nombre, teléfono celular, correo electrónico, contraseña para EasyTaxi y ya. Es muy sencillo y solo por primera vez. Encuentra tu ubicación usando el GPS. Pide tu taxi. Completa tu dirección o edítala con la dirección exacta, también en referencia cercana a Oriental Taxista para que llegue más rápido a tu posición. Mira a los taxistas más cercanos a tu dirección y actualízate con noticias diarias. Mira tu taxi en camino con foto y datos del conductor, marca y placa del vehículo. Así de fácil es usar y pedir tu taxi. Descárgalo ya. Gracias. 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 Gracias.